Porque se mantienen las diferencias entre Tete Ronquillo, la dulce Tete Ronquillo y la jurado de Soy el Mejor, Yadida Ramón. ¿Qué pasa entre ellas? Póngalo. Dios mío. El problema para mí ya lo dejé a un lado. Yo tenía que decir lo que pensaba en ese momento porque de verdad... ¿Habló con la maestra de atrás cámaras? No, es que la verdad tengo miedo, me da como un error porque yo digo hola y es como que no puedo más, me sube todo el cuerpo. Pero no me gusta tampoco sentirme de esa manera y yo dije que la mija de igualidad profesional, que yo vengo igual a hacer mi trabajo acá, voy a hacer lo que siempre hago, bailar, moverme, sonreír. Y obviamente si me tiene que calificar mal, le está bien que lo haga porque igual no es la primera vez que pueda pasar. Porque ella siempre me califica como es, pero yo sí he visto que ella sí ha tenido problemas con más personas y después hacen como que sin nada, entonces no me gustaría que yo sea como la excepción de que nunca más me hablen. Como mi profesión me lo dice, voy a calificarte como tienes que ser. Lo que me dijiste aquí, déjame decirte que tú también me caías bien, pero creo que ya no va a ser como antes. Yo antes te recibía con mucha emoción, te decía teteo, jugábamos o lanzábamos alguna otra broma, pero esa situación a mí me molestó y de ley, para mí no va a ser igual. Yo voy a respetarte así como lo he hecho siempre y sin embargo creo que ya no va a haber esa camaradería que había antes. Pero eso no va a influir en mis calificaciones y pero quiero que lo tengas bien claro. Así que de aquí, mira tú cómo lo haces, si trabajas bien, si no trabajas bien, pero yo voy a calificarte desde aquí hasta el último dedo. Y todo, 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 completamente todo incluida la puesta en escena. Mira, a mí me parece muy profesional de parte de Yadira Ramón que le haya aclarado a teteo en vivo pues que su calificación va a ser profesional y ella va a calificar en cuanto a su presentación y más no obviamente por estas disputas o estas recillas que ellas han tenido en vivo. Creo que a Yadira Ramón sí le dolió escuchar lo que escuchó de parte de Yuribet y de parte de teteo ronquillo. Es normal porque han compartido muchísimo tiempo y escuchar que se expresen así de ti sí da un poquito de dolor, ¿no? Pero también te da ese aliento de, ah, ok, he estado equivocada en cuanto a estas personas y de decir, listo, ya sé cómo piensan de mí y sé que cuando me abrazan me dicen otra cosa. Es ahí cuando tú te das cuenta y dices, ¿sabes qué? De lejito. Entonces ahora manejémonos. Yo me manejo como profesional, tú como participante y listo. No pasemos ninguna línea. Bueno, lo que yo veo aquí es que Yadira Ramón simplemente le está diciendo es bastante tenso al momento que tú estás bailando sabiendo que ya se ha generado una controversia que mañana tú vayas a pensar que simplemente por lo que pasó fuera de la pista luego me vaya a tener una reacción dentro de él. Entonces esa tensión es lo que Yadira Ramón lo deja claro, que ella es una profesional y que va a evaluar lo que ella haga dentro de la pista. Correcto. Eso sí, normalmente es muy estricta. Ella va a evaluar y va a poner, pero no se le va a olvidar. Y eso va a ser un extra para el momento de ser más exigente. O sea, si antes le regalaba un punto, ahorita nada, no hay, no hay, no hay. Porque sabes que si ustedes ven el nivel de profesional y no la conocen personas a Yadira, pero me gusta el carácter que ella tiene que asumir siendo jurado, porque si no la ganan de bochinche. Entonces imagínate quién va a respetar a un jurado que se preste para el bochinche. No, como hemos visto en nuestros casos. Vemos, y me salió un poquito, vemos Tatiana, que sabemos por supuesto que este chico Macías salió eliminado porque se la hizo en vivo. Vemos a Yadira, que ella justamente está haciendo hincapié en que ella va a reaccionar al baile que presente en este caso T.T. y la va a calificar de acuerdo a. Eso me parece espectacular porque estás viendo y estás dejándote, estás dejando tu profesionalismo en vivo de que pues no te va a afectar en lo personal. Pero por supuesto que sí, afecta a nosotros como artistas o en este caso como ella como jurado. Ella nos va a olvidar, pero me gusta porque ella está viéndose por la línea que es, la línea correcta que es calificar lo que tienes que calificar. Más no irte a nivel personal que haya escuchado aquí, allá, pero no escapa, chicas, hay que estar claros en esto. Que de repente aquí no puedas hacerlo, descobrársela, por así decirlo. Pero en un proyecto más adelante, que este ya no se ve jurado y quiere elegir a las participantes, no, mejor esta niña no, chao para la cola y otra más. Porque en algún momento va a tener que pagar las consecuencias de lo que hizo, la falta de respeto que lo hizo totalmente en vivo a nivel nacional. Entonces por supuesto que tú te haces como que la, no sabes, como que no te afecta, pero eso te afecta. Y sé que en un futuro, quizás no sea aquí, pero en un futuro adicional se van a ver cara a cara, Tete y Yadira. Y ahí es a ver quién es Yadira. O sea, yo creo que sí afecta, porque es como que, por ejemplo, nosotros aquí nos hacemos bromas y todo, pero también hemos dicho lo que pensamos el uno del otro. Entonces que Sony, por ejemplo, diga algo de mí aquí, en vivo, y después yo en algún momento entro y ustedes estén en el baño comentando algo diferente a lo que tú ya me has dicho que piensas en mí si duele, ¿me entiendes? Porque es como ver una realidad que no me la hacías ver a mí. Porque cuando uno es directo, uno dice, sabes que esto me pasa y listo. Pero entonces no vayas por la vida diciéndole a la gente que piensas lo contrario, porque eso sí es gente de doble cara. Entonces ahí está el problema. Más allá de doble cara, yo lo que veo es que, bueno, la maestra Yadira no va a intimar ni a tener amistad con los participantes, como para sentirse quienes son hipócritas y quienes no. Pero la maestra Yadira lo que espera es que los participantes tengan un respeto hacia ella. Entonces lo que pasó aquí es una falta de respeto, que si es una consecuencia para cualquier oportunidad más adelante, te van a encasillar porque públicamente te dejaron como alguien que no trata bien. Simplemente cuando alguien es muy estricto, tú te vas a referir mal de esa persona. O sea, acoplarse a un trabajo de presión te puede jugar en contra. Pero entonces sí le puede afectar en un futuro cualquier tipo de...